Claro que sí, lo que dejó el fútbol del fin de semana, recordemos que estamos cursando la fecha 20 de la Liga Profesional 2022 y ya hay perlitas. Pablo Tiburzi, ¿qué hay? Hay de todo, pero algunas que son increíbles, ¿por qué? Por ejemplo, comenzamos con algo que jamás lo hubiéramos imaginado. Un tipo, si hay, correcto, es el arquero de Racing. El chileno Arias, verdaderamente, vamos a ver cómo reaccionó ante la gente. Justamente, fijate los gestos, bueno, típicos, ¿no? De una cuestión verdaderamente complicada porque se metieron con su familia. Dijo que eran 4 o 5 hinchas que le gritaron todo el partido y él reaccionó, ¿no? De todas formas, con esos gestos que seguramente van a terminar en alguna suspensión importante, ¿no? Por eso se blurió, porque hizo un efecto... Y después le cantaban chile, ¿no? Un gesto raro, ¿viste? Hijo de... Sí, sí. Cantá, de más. Siempre de más. Pero también hubo lo más lindo, que son los dos golazos. A ver. Rodrigo Garro, este juvenil. Primero, Arámbulo, fuerte, de surda. Un re golazo, ¿eh? Qué gol, qué gol. Y mirá después cómo la toca. ¿Y a ver? Por arriba el arquero. Sí. Spectacular. Muy bien el chiquito, ¿eh? Anótalo. ¿Cuánto tiene el chiquito? 19. No, no, de altura, porque es chiquito. Dije chiquito. Ah, pero parece más chiquito. Sí, no, 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 no es tanto. No, no, no. No, pero igual es una criatura. Muy bien. Las atajadas, Bob Saracho, en Barraca Central. Después, la de Mesa, en Newell's Sarmiento. Y la atajada de, fíjate, la de Mesa, es bárbara, ¿eh? Y la de Monetti, sobre el final. Esta, te digo, que valió muchísimo, ¿eh? En el clásico, así abajo, tapado, impresionante, ¿eh? Lo de Monetti. Se terminaba el partido, aparte. Ya estaba. Pero... Hizo los enojos. ¿Se enojo? Y cuatro madillas de golpe. Ahí está. El árbitro Merlo. Mirá, jackpot para los cuatro. Y Andrés Merlos es así. Chávez, Cabrera, Belmonte y Pérez. Todos amonestados, ¿eh? Claro. Y gaste la asistencia de Taco de Retei. No solo es goleador el Chapita, sino también asiste, ¿eh? Con lujo. Y no le alcanzó el pie al larquero, ¿eh? No. Se tiró, pero no llegó. ¿Y esta patada de Galmarini? A ver. ¿A Joaquín García? Ah, bueno. ¿Lo perdonaron? Ay, 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 no. ¿Al patito? Me duele a mí. Lo perdonaron, ¿eh? Porque se está retirando cuando empiece el próximo campeonato. Cuando termine, mejor dicho, este ya se va a ir. Pero no se va a ir nunca de Tigre. Es un símbolo, Galmarini, ¿no? Así que, qué patada, ¿eh? Se salvó para mí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la vivada del casco. ¿Qué pasó? Lo fujó y quedó en offside. Ahora, la vivada, pero esto con el bar debería... Eso te iba a decir. De alguna u otra manera ser sancionado. Es penal. Mirá, ahí está, clarito. Sobraron offside y no penal. Bueno, por eso son perlitas, ¿no? Por eso es avivada. Y por eso son perlitas ahora. Claro. Y Guanchope... ¿Qué pasó con Guanchope? Yo compré el árbitro, pero yo también compré, ¿eh? Lo estaba viendo en vivo. Mirá. Fíjate. No, no lo toca. Pero si vos lo ves una vez sola, le pegó una patada así abajo. Sí, 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 sí. Y esto fue duro, ¿eh? A ver. Insúa contra Tinelli. Tremendo. En realidad, contra los hinchas de la Platea Norte que le gritaba. ¿Qué pasó, Pablo? Pero, escuchá. Lo acusó a Tinelli, que se robó todo. Hasta Tinelli no paro, dijo. Hasta Tinelli no paro. Faltó el Maipo. Pero, bueno, hablando de la fecha 20. Sí. Vamos a repasar porque termina mañana, ¿no? Así es. 3 a 0 hace un ratito. Muy bien. Le ganó Diana Arsenal Aldocibi. Unión por ahora parcial. Empate 0-0 con Independiente. En la Bombonera 0-0, Boca contra Huracán. Por ahora. Y 21 y 30. Mirá qué buen partido. Argentinos en la Paternal frente a Atlético. Partidazo, ¿eh? Y en La Plata. Bueno, otro lindo partido, ¿eh? Con la televisión pública. Estudiantes con... Estudiantes de Defensa. Claro que sí. Sí, sí. Prometen. Prometen estos dos partidos que cierran. Mientras tanto, se están jugando dos. Muy bien. Mañana. Mañana martes se cierra en Paraná. Patronato Central a las 18, 20, 30. Otro gran partido. Otro lindo partido. Porque juega el estero, ¿no? Con Gimnasia. Central Córdoba de Santiago del Estero. Frente a la Piponeta, Diana. En la de Pipo, Gorocito, Gimnasia de la Plata. Por supuesto, por la pantalla de TV pública, para que puedan disfrutar. Gracias.